¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Surgió el grupo como una iniciativa independiente, una organización totalmente cultural y artística, sin ningún tipo de apoyo, digamos lo externo, fue pura autogestión. Con un mismo interés en general, o sea, fue un lugar de reunión que era el CAS de Castilla, era un colegio que nos apoyó, nos brindó el espacio y surgió el espacio de encuentro y todos con el mismo interés de aprender a bailar. Y desde ese entonces, estamos entrenando bastante y ahora todos estos que vamos acá, con invitados de otras partes, hemos forjado lazos en todo Colombia. Porque Lunatico no es solamente Medellín, Lunatico ha competido a nivel nacional y siempre buscamos expandirnos, siempre buscamos nuevos horizontes. Mostrar el trabajo que nosotros tenemos, las dinámicas que tenemos con los niños, la escuela y eso es como nuestro granito de arena que le estamos dejando aquí a la comunidad. Nuestra forma de vida, nuestro arte, nuestra forma de ser, por lo que vivimos, se los dejamos a los niños para que ellos crezcan, como lo decía mi compañero anteriormente, con una mentalidad diferente a la que hoy en día se ve que lastimosamente son las armas, las narconovelas, las drogas y todo ese tipo de cosas. Hola, mi nombre es Carolina Serna, estoy en proceso para ser Big Girl, llevo dos años bailando, los Lunatico Screw. El hip hop es una cultura que tiene varias ramas, que tiene como la danza, el MC, el DJ, el grafitero, entonces es como el rap en sí es una música que trata de dar diferentes puntos de vista de la humanidad y no solo como el muévete y se sexy, se una perra, sino, hey mujer piensa, ten presente y como en el rap y en la vida han habido muchas cosas como contra la mujer, aquí la mujer también tiene poder, también puede hacer lo que los hombres hacen sin limitarnos, somos capaces de hacer todo, entonces el hip hop es quitar los límites, ir más allá. Yo me llamo Sandra Patricia Trejos y estoy acá con Lunatico, que ellos me están enseñando, llevo nueve meses bailando y mi interés surgió del hip hop fue porque primero empecé con la música, escuchando música y yo pensaba en algo más allá y bueno, yo escuché Ray y me interesó mucho, luego oí a un grupo bailando y yo, ve tan bacano aprender eso y ya llegué acá en el 12 y ellos me enseñaron y el baile se ha convertido en mi vida. Bueno, mi nombre es Pedro Carpio, mi acá es Peter, de la sociedad de Montería, del Cruz Tinsinú, vengo bailando desde el año 2008, mi inspiración pues en la costa caribe, nuestra cultura es muy machista y por lo general hay una diversidad cultural muy grande, pero al ver una cultura que viene de otro país, pues no es fácil aceptarla, no es fácil de que nuestros padres en la costa, que son muy arraigados a lo cultural, lo acepten, pero aún así el Cruz se ha mantenido desde el año 2008, vienen bailando muchos beboys, hemos venido luchando contra ese estigma que hay en la costa y nada, el hip hop pues me deja ser yo, me deja ser como quiero ser en la pista, conozco todo este tipo de personas, que anteriormente siempre uno ha sido temerario en la sociedad, nada y contento de estar en esta cultura y para adelante seguir luchando por esta cultura, que nos enseña más que todo unidad, igualdad, amor y divertirnos mucho. Bueno, me llamo Harold Rodríguez, y pues un amigo y yo, Camilo y yo, desde hace rato queríamos bailar, nosotros veíamos, a nosotros nos decían, hoy van a enseñar break, acá abajito en la sede comunal, pues era allá al lado de la casa, y nosotros pues todos contentos, uy, Barça, vamos a aprender, eso es, y bajábamos y llegábamos allá y pues solo ponían música y bailaban ellos y nosotros éramos como por allá, como, ah, que cuca, y solo simplemente nosotros nos movíamos por mover, nos hacíamos piruetas y todo eso, y pasó mucho tiempo, y pues nosotros seguimos así, y pues, por ejemplo, hicimos otras cosas, que fue por ejemplo a Capoeira, entrené eso, y cuando al tiempo mi mamá vio en internet la biblioteca publicó lo hebrey, nosotros al instante bajamos para inscribirnos, y desde eso empezamos a entrenar con el B-Boy Caos, y nos ha ido muy bien, y ellos nos han, todos los que están acá, más de uno nos han apoyado mucho en muchas cosas, Chamán, Dester, Esteban, y sí, se los agradezco mucho, porque yo soy muy contento haciendo esto. La pregunta en sí es, ¿por qué el hip hop, como tal, el rap, el B-Boy, el graffiti, el DJ, debe ser tomado como la real esencia de la calle? Porque ni siquiera esto, como tal, yo me atrevo a llamarlo género urbano, porque me parece que eso es como un insulto, ¿sí me entiendes? Eso realmente es la esencia de la calle, ¿por qué? ¿Todo el mundo sabe? Pues no todo el mundo, lasimosamente, pero las personas que entran en el hip hop saben que como tal, esto surgió crudamente en las calles, ya, el hip hop fue la única fuente que estas personas en el Bronx, en el, en Nueva York, encontraron en Brooklyn, encontraron pues como para poder, para poder dejar la violencia a un lado y ver otros caminos, otras expectativas de vida, entonces ellos por medio de esa expresión cultural empezaron a enfocar sus energías en esto, entonces, debido a esto, se cansaron de tanta violencia, empezaron a, los DJs, DJ Cool Hair y África Bambata, cada uno en zonas muy diferentes, sin saber cada uno de su existencia, hacer toques, estos toques hicieron que la gente, las comunidades por medio de la música rompieran esas barreras de, de, que, esas barreras de violencia, rompieran esas cadenas y empezaran a integrarse, a encontrarse, pero ya a hacer otras actividades, como de eso surgió la danza, la danza up rocking, que es lo, es lo realmente originario, que muchas, pues pocas personas saben realmente lo que es el up rocking como tal, y, y pues bueno, después de eso ya empiezan a, ya en vez de encontrarse a darse en cuchillo, a darse en bala, ya se encontraban era a intentar bailar, pero haciendo unos movimientos como de lucha, y, pues bueno, ya, ya metiéndonos al tema de la cultura como tal, el graffiti también hizo parte, las personas ya expresaban su rebeldía, rompiendo esas cadenas en los muros, también ya los MCs tenían su, su crítica fuerte y directa hacia las realidades, hacia el gobierno, y la gente empezó a escuchar esto, se dio de cuenta de que esto era un camino que, que llevaba a la gente hacia la verdad, y allá lo adoptaron muy bien como su cultura, como su, prácticamente su religión, y esa comunidad por medio del hip hop encontró la paz. Pues el hip hop en Medellín como tal ha influenciado, o ha influido, o ha intervenido en, en muchas personas, demasiado, creo que en muchas, muchas, demasiadas, creo que en Medellín, hoy en día, hay demasiadas escuelas de hip hop, y más que, más que, más que escuelas son, son formadoras de personas, el hip hop ha influido mucho, ha influido, ha influido en la cultura, hay muchos eventos, hay muchos apoyos por parte del gobierno, hay muchas, muchos encuentros, reuniones, capacitaciones sobre hip hop, sobre, sobre, sobre que es el graffiti, que es el b-boy, que es el dj, ha influido tanto que, nosotros, para hoy en día, la, en Medellín, la comunidad, la mayoría, sabe que es un, un hopper, un, un rapero, por decirlo así, el que canta, quien es el, 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 los grafters, en la ciudad se puede ver, cantidades de grafitis, entonces, se ha influenciado, esta ciudad, de tal manera, que, el gobierno, ya se siente, obligado a apoyar el hip hop, porque si no lo apoyan, van a perder, todas esas vidas, que siempre han querido, tenerlas ahí, siempre vivas, y si no apoyan el hip hop, las van a perder, y el hip hop ha influido, tanto, en la ciudad, que el mismo gobierno, ya se encarga, de que el hip hop, tenga, tenga patrocinio, tenga eventos, tenga sus propias gestiones, tenga representantes, tenga intercambios con otros países, entonces, creo que el hip hop ha influido, mucho, en esta ciudad, y a las personas, y nos ha influido, a nosotros, acá, en Medellín, como a Lunatico's Crew, que, hace, hace un par de años, éramos cuatro, hoy, ya somos, más de veinte, entonces, creo que el hip hop, cada vez, influye, más en Medellín, y, cada vez, lo va a seguir haciendo más. Bueno, yo creo que la, la influencia, del hip hop en Medellín, y, pues, en el mundo, y para nosotros, eh, ha, ha difundido, y ha fomentado mucho, el arte, la cultura, el aprendizaje, como dije antes, la disciplina, ha dejado mucho de lado, la violencia, la tradición, las marconovelas, pues, es, 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 como, es, como, la, la posibilidad, de tener, como, otras opciones, de vida, de estilos, de personalidad, de crecer, de uno formarse, de ayudar a formar, y yo creo que la influencia, pues, sí, más grande, del hip hop, es que, ha creado, en serio, personas con fundamentos, con argumentos, y con un carácter. Bueno, eh, yo creo que el hip hop ha trascendido de, de esa manera, porque el hip hop es cultura, y si usted busca cultura como definición, son las costumbres que trascienden a través del tiempo. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Eh, por decirlo así, una costumbre, nosotros bailamos porque nos gusta. Queremos que, o sea, si nosotros bailamos, y no le enseñamos a nadie, ahí se murió Lunáticos. Si nosotros bailamos, no dejamos nuestra descendencia, no dejamos nuestra escuela, en muchos años, cuando no podamos bailar, no va a haber Lunáticos. Entonces, ese es el motivo por el cual todos los grupos alrededor del mundo, todos los colectivos, eh, quieren, quieren formar, y quieren, eh, compartir lo que saben con los otros, para poder seguir generando costumbres y cultura a través del tiempo. También desde mi punto de vista, creo que el hip hop se va a mantener siempre, porque es la única cultura que rompe la frontera. Sí, no importa si eres de Asia, si eres africano, si eres latinoamericano, norteamericano, australiano, si eres negro, si eres amarillo, no importa a dónde vengas, ni si tienes una discapacidad, igual te ven como una persona. ¿Ya? Teme, porque a nivel mundial se practica, y no hay nadie que tenga una corbata y que diga que no puedes pasar de Colombia a Ecuador, o que de Colombia necesitas visas para ir a Estados Unidos. Solamente las personas que tienen corbata y que trazaron esa frontera en su tiempo atrás, que son las que tienen el poder, temen a esta cultura, porque realmente aquí no hay frontera. Entonces, creo que es una cultura que va a permanecer, las personas se van a encontrar libres en ella, y no se van a sentir excluidas, ni discriminadas. Bueno, ¿qué pasa? Yo soy B-Boy Desta, representando Lunatico School, los quiero invitar a la escuela, el 12 de octubre, de lunes a viernes, de 5 a 8 de la noche. Quedan todos invitados. Un consejo de corazón, ojalá salga la entrevista, visiten Montería. Es una ciudad hermosa.